Desde los primeros años de Plantas vs Zombies, el supervivencia infinito era catalogado en su época como un desafío en poder aguantar una gran cantidad de oleadas, y hoy en día aún sigue siendo considerado el máximo desafío de PvZ. Pero volviendo a la época antigua del juego, sobrevivir una buena cantidad de oleadas era un verdadero reto y un símbolo de honor para aquellos jugadores que intentan lo imposible en PvZ 1. En la época del 2009 hasta 2012, la única forma para sobrevivir una gran cantidad de oleadas en el supervivencia era en usar el truco de las escaleras. Este truco barra método barra ayuda era una forma para que las plantas pudieran estar a salvo sin que los zombiditos pudieran comerse las calabazas, ahorrándonos así algunos solecitos. También la peta Z, Z congelada junto con algunas plantas baratas, terminaban siendo las que mayor utilidad tenían en cuanto a la distracción se refiere. Durante en aquella época, hubieron distintas formaciones el cual van entre lo más simple como en hacer una estrategia normal sin las escaleras, hasta estrategias ya jodidas que dependen demasiado en la habilidad, reflejos del jugador y los timings precisos para sobrevivir las oleadas. Y Torida que no fue el mayor ejemplo en cuanto a estrategias jodidas y funcionales para el supervivencia infinito tanto en el normal como en los demás mundos del juego. Si bien salieron más estrategias interesantes y a la vez desafiantes, el supervivencia infinito no tuvo un declive en cuanto a importancia de PvZ 1 pero tampoco tuvo un ascenso notable, ni tampoco con los mods que fueron saliendo, el único que trajo un poco de innovación fue con el mod de la expansión por la gran dificultad que tenía. Hoy en día el supervivencia infinito en todos los mundos del juego sigue teniendo importancia y casi ningún cambio en general. Este modo de juego obviamente seguirá siendo jugado por muchos años más y si eres una persona que todavía no ha probado el supervivencia infinito, le recomiendo que lo jueguen para experimentar el máximo desafío de PvZ 1.